El 9 de noviembre tenemos la fiesta de la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán. Vaya nombre largo para esta celebración litúrgica. Y yo estoy seguro que alguna curiosidad nos causa ese nombre. Dedicación de una iglesia. ¿Por qué será tan importante esa iglesia, es decir, ese templo, como para que se recuerde en todo el mundo? Esta es una fiesta que es para todo el orbe católico. ¿Qué tendrá de importante esa iglesia como para que se recuerde en todo el mundo que fue dedicada? ¿Qué hay en ella? ¿Por qué interesa? Pues mira, sucede que esta iglesia no es una más. Esta es la iglesia del Obispo de Roma. Y tú sabes que el Obispo de Roma usualmente recibe el nombre y el título de el Papa. Es decir, estamos celebrando la Cátedra, estamos celebrando el Templo y estamos celebrando el Ministerio del Obispo de Roma. La verdad es que a lo largo del año litúrgico hay distintos momentos en que miramos al Ministerio del Sucesor de Pedro, al cual llamaba Santa Catalina de Siena el Dulce Cristo en la Tierra. Mira, tenemos el día 22 de febrero una fiesta que es la Cátedra de San Pedro. Entre otras cosas, ¿qué quiere decir Cátedra? Y de ahí viene Cátedral, por supuesto. Cátedra es la sede, la silla del Obispo. Por eso la iglesia Cátedral es la iglesia donde está la sede del respectivo Obispo. En algunas ocasiones la Cátedral es la iglesia más vistosa, es la iglesia más grande del lugar. En otras ocasiones no es así, pero lo que interesa no es el tamaño, ni la antigüedad, ni la belleza. Lo que interesa es que desde ahí un sucesor de los apóstoles, porque esos son los obispos, está transmitiendo la fe y está confirmando en la fe a los hermanos de esa diócesis. Entonces tenemos la Cátedra de San Pedro. Luego, el día 29 de junio, tenemos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Y una vez más la atención se dirige hacia el Papa. Porque el testimonio del martirio de Pedro no significa solamente la muerte o el paso a la gloria de un santo, sino significa también el refrendar con la propia sangre el testimonio de la fe. Eso sucedió para el primero y príncipe de los apóstoles, y lo recordamos el 29 de junio. Bueno, y luego tenemos esta otra fiesta, ligeramente, diríamos, menos conocida, que es la de la dedicación de este templo, porque esta es la iglesia del Papa. Bueno, y tú dirás, bueno, y entonces la Basílica de San Pedro, ¿qué es? Pues la Basílica de San Pedro es una basílica, es decir, una iglesia que tiene características regias, eso es lo que quiere decir Basílica, Casa del Rey. Es una iglesia, pues obviamente monumental, majestuosa, pero no es donde se encuentra la sede del Papa. La sede del Obispo de Roma, desde antiguo, desde tiempos inmemoriales, está ahí, en la iglesia de San Juan de Letrán. Iglesia que es curioso que tenga ese nombre porque está dedicada a Cristo Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nos están recordando estas festividades? Que nosotros hemos recibido de Dios un regalo, y ese regalo es el ministerio del sucesor de Pedro. Yo quiero que como católico te sientas feliz de ese regalo, quiero que lo agradezcas, y quiero que te sientas no solamente un miembro de esa iglesia local muy bella, donde tú te reúnes, tu parroquia o tu catedral, sino que sientas que espiritualmente todos estamos conectados con el ministerio y con la palabra del sucesor de Pedro.